Nuestro socio del día es Jethro Cortés, un conferencista mexicano, experto en mercadotecnia, desarrollo del consumidor y planificación estratégica y un gran conocedor de la realidad de los emprendedores y pymes de Latinoamérica, en especial los de Colombia y Ecuador. El emprendimiento con Jethro Cortés empieza justo cuando vemos la necesidad de que hoy en día hay muchos emprendedores que están surgiendo en Ecuador y no solo en Ecuador sino en Latinoamérica y también hay muchas pymes en las cuales hoy están requiriendo querer conocer mucho más a sus clientes o sus consumidores. Yo vengo de trabajar durante seis años en una agencia de investigación de mercados multinacional, yo soy mexicano, que pasé por Colombia y estuve aquí en Ecuador y durante esta travesía me pude dar cuenta que hay muchas empresas que hoy no tienen el capital necesario para poder invertir en estudios de mercado de agencias grandes. Entonces el objetivo de esta compañía es poder ayudar y orientar a los emprendedores y pymes a que ellos empiecen a implementar internamente en sus empresas y capaciten gente para que ellos empiecen a ser estos líderes de conocimiento para poder llegar a tener estrategias de marketing o de conocimiento de consumidor y puedan realmente tener mejores oportunidades en el mercado que hoy es súper competitivo. Los servicios que damos son capacitaciones en Customer Development que es cómo aprender y conocer a tu cliente, Brand Strategy que es cómo saber en qué momento nosotros tener una auditoría de marca y cómo poder modificar la esencia de la marca y volverlas inspiracionales en vez de aspiracionales porque hoy el lema de las marcas es que tienen que inspirar más no ser aspiraciones y también lo que hacemos es que les ayudamos a todo el tema de Customer Experience. Hoy todo lo que tenga que ver con experiencia del consumidor es una herramienta que va a permitir que los consumidores usuarios tengan un amor hacia la marca y la puedan comunicar. Entonces les damos como estos tres pilares y les ayudamos con consultorías. Si quieres saber más sobre nuestro socio, le recomendamos ingresar al portal www.yethrocortez.com Puede contactarlo también al celular 099 85 30 435.